Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DS Naturaleza de Cerca. Los juncales crecen en aguas poco profundas, como los márgenes de arroyos, lagos y lagunas. Constituyen un excelente e importante refugio para las aves silvestres. En este video te voy a mostrar algunas especies que encontré en ellos. No te lo pierdas. Lo primero que encuentro es a este pequeño pájaro llamado junquero, realizando vuelos cortos mientras busca insectos. Como su nombre lo indica, habita entre los juncos de pantanos y lagos de agua dulce del sur de Sudamérica. Luego, atenta a mi presencia, pero muy quieta esperando cazar algún pez, veo a esta garza mora. En Argentina, habitan 15 especies distintas de garzas, y esta que estamos viendo es la más grande de ellas. Como podemos ver, es una ave esbelta y muy elegante, provista de un largo pico para poder atravesar peces, batracios, reptiles e insectos acuáticos de los que se alimentan. Siguiendo mi camino, muy cerca de la orilla. En Argentina, bastante confianzudo, pero muy inquieto, veo este hermoso 7 colores. Como su nombre lo indica y como pueden ver, es muy colorido, y también muy pequeñito, unos 10 u 11 centímetros. Habita preferentemente en zonas húmedas e inundables de Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú. Escondido, bien camuflado y muy quieto. Para mi sorpresa, veo este aguatero. Digo para mi sorpresa, porque no es fácil de ver, es muy silencioso y no suele mostrarse. Solo en algunas ocasiones, se lo puede ver alimentándose entre la vegetación, como en este caso. Tuve mucha suerte. Como pueden ver, es un ave con un vistoso plumaje, mide unos 20 centímetros, y vive entre los juncales de humedales, a orillas de ríos y arroyos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Al llegar el final de la tarde, antes de que caiga el sol, un enorme grupo de aves de dos especies invadió el lugar. Los más numerosos, son los varilleros ala amarilla. En este momento, estamos viendo una hembra. Y ahora, estamos viendo al macho. Se lo denomina ala amarilla, por su distintivo color amarillo en sus hombros, que acá lamentablemente no se aprecia, pero es muy notable en vuelo. Rara vez, a esta especie, se la ve lejos del agua. Las otras aves que llegaron, son estos tordos pecho amarillo, también conocidos como dragones. Llegaron buscando refugio para pasar la noche. Son propias del sudeste de Sudamérica. Tienen voces y chirridos muy característicos. Incluso en vuelo, cantan varias a la vez, en forma discontinua. A partir de septiembre, comienzan a formar pareja, y su época reproductiva finaliza en noviembre o en diciembre. Bueno, espero que te haya gustado este video. considero que es una primera parte ya que hay muchísimas más especies para registrar, así que estate atendo al canal, si te gusta el contenido suscríbete y dale like a este video nos vemos